La Cancillería guatemalteca dio a conocer que el 44% de los hondureños que intentaron llegar ilegalmente al territorio mexicano fueron ya retornados a su país. Datos del Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Guatemala muestran que casi 9 mil hondureños procuraron pasar por nuestro país para llegar al norte. Sin embargo, no todos pudieron. Se estima que un número de 8 mil 900 hondureños eran los que pretendían llegar hacia la frontera de México cruzando por nuestro territorio. De este grupo, 2 mil 676 fueron retornados en ruta, es decir, no llegaron hasta la frontera con México y 1 mil 279 fueron retornados desde el puente Tecunumán. Eso quiere decir que 3 mil 955 hondureños fueron trasladados nuevamente hacia Honduras por parte del gobierno de Guatemala y eso significa que un 44% de la gente que pretendía llegar hasta ese territorio no llegó. Todo eso se hizo en coordinación con las diferentes entidades del Estado. Dentro de este grupo de hondureños iban más de 100 personas que pertenecían a otros países. Dentro de estas personas que fueron retornadas, antes de que ingresaran en ruta, se logró determinar que 119 eran extracontinentales, es decir, no eran hondureños y no queremos que eso siga pasando. Habían de varias nacionalidades, teníamos personas de Cuba, de Venezuela y algunas asiáticas. La Cancillería dio a conocer que ante posibles nuevas oleadas de migrantes ya existe coordinación entre Gobernación, Defensa, Cancillería y otras instituciones estatales para impedirlo.